¡Aquí se la merece! como una mincelada y ahí me llevo yo una mexicana yo para el México ahí sabe que hoy en el ámbito para allá la pinto es una sensibilidad y es tremida que yo la doy y así me inspiro porque la verdad yo fui mi flora, tu compito todo el mundo hice la vida y yo fui mi flora y yo fui mi flora mi flora, mi flora, mi flora mi flora, mi flora, mi flora siempre se sube, siempre hay más tiendas, música, personas que cantan, rapero, todo eso ahora estoy lleno pero la ombra se está bien, ¿no? la ombra no te gusto? no te gusto? no te gusto? tranquilo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre me pierdes No, esta es diferente, esta no va en el agua, esta es más para la ciudad, más práctica, más pequeña No, esta es diferente, esta no va en el agua, esta es diferente, esta no va en el agua, esta es diferente Gracias